¿Qué tal? Soy TM y espero que hayan tenido una super semana. En los videojuegos lo más común que puede existir es la muerte, pues vivimos constantemente muriendo y volviendo a revivir, pero alguna vez la muerte se toma un poco más gris de lo normal y le toca permanentemente a un personaje de la historia que jugamos. En un juego, y llegándonos a nuestros más profundos sentimientos, tanto así que nos hemos puesto a llorar su muerte, como si de un amigo o un familiar se tratara, y he aquí algunos de esas muertes icónicas y tristes. ¿Y sabías que el aumento progresivo de la velocidad de los enemigos del Space Invaders original de 1978, fue debido a un error de programación, pero al final decidieron mantenerlo? Y quiero dar cordiales saludos a Yael Arellano, a Andrés Baeza y también a... A Jan Wiesla, gracias por sus comentarios. Número 6 Kingdom Hearts 3 Sacrificio de Sora Durante tres juegos nos llegamos a encariñar con este personaje, Sora, quien es el protagonista principal del juego, donde luchamos contra villanos de todos los tipos, pero la muerte de Kairi y el amor por ella lo hace sacrificarse heroicamente para salvarla a ella, y el morir dejándonos con lágrimas en el rostro por su sacrificio. ¡Suscríbete al canal! Número 5 La muerte de Ghost y Roach en Call of Duty Modern Warfare 2 ¿A quién no le dolió la muerte de estos dos personajes? Todos amábamos sobre todo a Ghost, quien curiosamente se ganó el cariño de la mayoría, y en esta escena final del juego, muriendo traicionados de esta forma, fue muy dolorosa y cruel, esta escena donde a más de uno nos dejó en shock, y con lágrimas en el rostro. ¡Suscríbete al canal! 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 Número 4 Pero... Pero... Sí, señor Escucha, amigo, la hemos pasado mal, solo necesitamos... ¡Oh, mierda! Por favor, no. ¡Oh, no! ¡Zara! ¡Mueve las manos, cielo! ¡Lo sé, cariño, lo sé! ¡Dios! Escúchame, sé que duele, cariño. Estarás bien, cielo, quédate conmigo. Bien, te levantaré. Lo sé, cariño, sé que duele. Vamos, cielo, por favor. Lo sé, cariño, lo sé. ¡Zara! ¡Cariño! No me hagas esto, cielo. No me hagas esto, pequeña, vamos. No. ¡No! 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 No, 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 por favor. ¡Oh, Dios! Por favor, por favor, por favor no lo hagas. ¡Oh, Dios! Número 3 La muerte de Aeris en Final Fantasy VII A pesar de que la generación de PlayStation 1 no gozábamos de las asombrosas gráficas de estos tiempos, el cariño que le habíamos tomado al personaje, lo tierno que era, lo útil que nos resultaba, me hizo prácticamente llorarlo. No sé si esperar este momento con ganas o nostalgia en el próximo Final Fantasy VII Remake, pero hay que estar preparados con papel a mano por si las lágrimas recorren nuestro rostro. ¡Oh! Y aquí está el día. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Número 2 La muerte de John Marston en Red Dead Redemption ¿En serio debería de terminar de esta manera? Todos sabemos que esa época y lugar era así de salvaje y que la mayoría de personajes terminaban de esa misma manera, muertos a tiros pero aún me es difícil aceptar esto para nuestro John que fue un personaje muy querido en el juego y verlo morir así me dejó muy triste y no puedo aceptarlo todavía hasta el día de hoy La muerte de John Marston ¡Ah! Número 1 La muerte de Dom en Gears of War 3 En los juegos han habido muertes muy heroicas y tristes, y me fue difícil decidir quién iría en el puesto número 1, pero si tienes otras muertes heroicas, déjamelo saber en los comentarios. Pero vamos, el tipo no era la damisela en peligro, tampoco fue una muerte injusta, estas son esas muertes que no pueden dejar de impactarte, porque son muertes heroicas, sacrificarse a él mismo por su grupo, y de una forma muy badass, acabando con todos los enemigos a su paso. ¡Que descanse en paz, Tom! Y gracias por esa gran escena de sacrificio. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Oh, qué carajo haces! ¡Voy a acabar con ellos, Markus! ¡Santa! ¡Vamos! ¡Santa! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Marcus! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡No puedes hacer nada! ¡Déjame contigo! ¡Déjame sacarlo! ¡No, no! ¡Está bien Marcos! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! ¡Tu padre aún nos necesita! Y hemos llegado al final del top, espero que te haya gustado, no olvides apoyarme con un like, suscríbete y por favor comparte para seguir creciendo en esta pequeña comunidad y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!